¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro. Estamos acá para ver, para jugar la guerra. Mi alianza hizo un gran trabajo. Solo falta limpiar a este. Vamos a luchar. Lleva dos azules. Vamos con verde. No con los más fuertes, sino con algunos. Llevamos a este. Llevamos a este. Llevo. Llevo. Y un sanador. Que es el buen Melendor. Con traje. Bien. Debería ser sencillo, porque tiene dos azules. El verde mata el azul. A pesar de que sean 47.94. Vamos por ahí. Creo que esta guerra está ganada. 55.42 contra 43.08. Faltando una hora. Buen trabajo de la alianza. Veamos. Bien. Bien. Ya hay diamante verde. Primer enemigo azul muerto. Vamos acá. Ay, me jodió el evadir. Ahí. Ahí. Y ahí. No muy bueno esto, che. Pero cuando estás con suerte, estás con suerte. Vamos ahí. Limpiamos un poco acá con el violeta, con el amarillo y el rojo. Murió el segundo azul. Vemos si matamos al rojo y al amarillo. Murió el amarillo. Vamos con el último. Zephiny. Murió. Muy bien. Limpiamos. Vamos por uno. Grande, grande, grande. Una ballena azul. 49. 49. Vamos con este 49.97. ¿Qué tiene? Azul. Todos los colores. Vamos con todos los verdes que me quedan. Vamos a llevar a Sock. Liana. Llevamos a Alverich. Horwalt. 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 ¿Qué se llama? Y el pequeño Jump. Podría llamar... No. Iba a llevar a un sanador, pero creo que con eso ya está bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí. Muere el azul. Diamante rojo. Vamos a limpiar con el diamante rojo. Espero no equivocarme. Bien. Salió bastante bien. Bastante, bastante bien. Salió excelente, ¿eh? Creo que fue la mejor jugada que me salió. La hora es no arruinar todo. Vamos así. Así. Diamante verde. Muerto el rojo. Quedan estos dos. Vamos a tirar a pequeño John. Esta. Saca poco, che. Bueno, no importa. Vamos con esta. Un poquito saco, ¿eh? Limpiamos. Otro diamante verde. Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte con los verdes. Limpio el diamante rojo. El diamante rojo, el primero que hice, me salvó la... Me solucionó toda la partida. Acá y segunda. Listo. Segunda victoria. Fantástico. 66, 66. Una más, una más, una más. Vamos a ver si podemos conseguir algo que no tenga azul en el medio. Porque ya terminé con todos mis... Este que tiene. Azul. Azul. Sí. Esta alianza está muy bien organizada. Azul. Azul. Este. Tiene verde. Podría ir con rojo. Vamos con rojo. Vamos a llamar Mariana. Este, este. Voy a dejar este para otro. Llevamos al bueno de Wilbur. Y... Purple Task. Vamos con rojo entonces. Para acabar con el verde del medio. Falta una hora para que termine. Creo que esto ya está recontra ganado. Pero nunca se sabe. Bien. Vamos a ver acá. Medio con todo. No murió, pero muere ahora. Rojo. Pegan fuerte. Me llegó un mensaje. No debe ser importante. A ver. Ah. Está difícil este. Limpiamos acá. Acá va. Acá va. Bien. Mariana contra... No le puedo pegar a este. Si le pego, muero. No creo que gane este. Ah. No es justo. El que no quería pegarle. Bueno. Sálvame ogro. Ahí va. Ahí va. Wilbur. Wilbur es más para que me salve a mí que para atacar a esto. Porque repartimos... Repartimos daño. A ver. Está difícil. A ver acá. Este que devuelve. Justo tengo acá, che. Bueno. La hora de la verdad. Por suerte no atacó Isarnia. Porque si no, estaría jodido. La azul que me ataque. A ver. Tiro esto, esto, esto. Mariana. A ver acá. Ah. Ah. Muy buena. A ver acá. Y te morís. Perfecto. 3 de 3. Muy bien. Nada mal. Igual este era un poco menor que... Que las anteriores, obviamente, ¿no? Pero, no sé. Tengo que buscar. No quiero que el video sea demasiado largo. No me gustan los videos largos. Y a ustedes menos. Así que me voy despidiendo acá. Espero que les guste. Espero que... Nos encontremos en cualquier otro momento. Hasta luego. Chau. Para una copia de este episodio, mande 25 dólares a la estación. Chau. Chau. Chau.